Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusion y hoy vamos a hacer un edificio donde vamos a aprender a realizarlo, a ponerle texturas, que he visto también que se puede hacer duplicar ese mismo edificio, ponerle unas texturas diferentes y cambiarle algunos accesorios del edificio o algunas opciones del edificio para que se diferencien y poder hacer una escena de una calle o de algo que nosotros queramos realizar. Se hace de manera sencilla pero que puede dar mucho juego a la hora de texturizarlo y demás. En principio lo que vamos a hacer es modelarlo, voy a empezar desde un plano este Blender 290 porque quiero probarlo, pero se puede hacer perfectamente con Blender 283 sin ningún problema pero lo quería probar, lo he tuneado incluso y quería probarlo a ver que tal funcionaba con algo un poco más complejo a tener en cuenta con esto, con Shift A vamos al plano, vamos aquí al plano y le vamos a decir que lo queremos a la vista para poder trabajar. Tienes que intentar no ponerle mucha geometría porque depende de este principio para poder trabajar de manera fluida porque si este principio no lo haces bien lo más probable es que tu equipo si no tiene mucha patencia se vea afectado. El lateral lo dejaría así pero si es verdad que a lo mejor la parte de abajo la puedo hacer un pelín más grande seleccionando con este de aquí y me voy aquí hasta al gizmo, lo dejo justo en la línea, la manera más rápida y más limpia y hago una iniciación del centro más o menos como quiero que se vea la ventana, este aspecto lo subo un poquito, me da igual que se quede esto un poco así, lo subo un poco porque después esto sí que no me va a molestar de alguna manera. Si es verdad que si quiero a lo mejor trabajar esta parte de aquí, le digo SIF S, cursor al centro, la S y la I, lo que voy a hacer son las ventanas entonces vamos a ir trabajándolas para ir adaptándolas y un poquito más o menos así y ahora selecciono el centro de la ventana y le pongo la P, selecciono y ya tengo dos partes es decir, ya tengo la ventana por un lado y la parte de la otra y la parte de afuera por otra porque esto me va a servir para hacer el centro de la ventana. Bien, tenemos esta parte de aquí con esta parte hay dos opciones para hacerlo, podemos hacer piezas separadas de los asesorios del edificio o hacerlas juntas. Yo he notado que haciéndolas separadas podemos ahorrar un poquito más de geometría y después las unimos como geometría flotante, es decir, hay varias formas de hacerlo si nosotros hacemos una pieza solo interna, solo una pieza entera es mucho mejor porque la geometría en una sola pieza es más limpia pero hay situaciones donde a lo mejor debemos de utilizar otras técnicas o otros truquillos que a lo mejor no son tan limpios pero también son efectivos entonces eso depende de lo que estés haciendo si tienes mucho tiempo y quieres hacerlo detalladamente pues lógicamente siempre va a ganar cuando es una sola geometría para que lo veas y lo entiendas voy a ver si hago un control R y también voy a proteger un poco la parte de afuera aunque esto no lo voy a dar a subdivisiones pero si verdad que se vería raro si no lo protejo ahora voy a seleccionar la parte interna le digo una instrucción con la I por ejemplo y lo tengo ahí ya tengo la pieza, lo que es el marco ahora vamos a utilizar la parte que hemos recortado y si acaso vamos a coger, hacerle una I de inserción una I de inserción vamos a seleccionarla le vamos a seleccionar las caras y le vamos a dar una I de inserción vale, ya tengo el borde y le voy a dar una instrucción hacia atrás en el eje en este caso es el eje I no vamos a darle tanto porque vamos a dar una cosilla así y vamos a seleccionar pero el bastidor este si yo presiono la L se me va a seleccionar esta pieza y si es verdad que yo le quiero dar un poquito hacia atrás porque quiero dar esa sensación esa sensación como si hubieran dos bordes por decirlo así vamos a darle un borde así si es verdad que a lo mejor aquí se me quedó un poco muy largo vamos a darle así voy a control R bien ahora tengo esta la ventana la tengo realizada lo que si necesito hacer dos ventanas como puedo hacer dos ventanas aquí lo que voy a hacer es un marco aquí una I y otro marco aquí con otra I en realidad para hacerlo para que se quede perfecto vamos a seleccionar los dos vamos a hacer los dos a la vez para que sean iguales presionando la B no se me separa vean como se me quedan los dos iguales pero para que se me separen me voy aquí a esta parte de aquí y le digo que es individual vale entonces ya lo hace individual lo bueno o lo malo de esto es que se queda activado la próxima vez que vamos a hacer una inserción debemos ir otra vez aquí a desactivarlo si queremos desactivarlo bien ahora lo que voy a hacer es mantengo la parte de arriba si la puedo mantener aquí donde está vale y yo la parte de abajo con control más voy a coger y decirle una P para volver a separarlo y que sea otra pieza para poder modificarla y cambiarla vale ahora lo que voy a hacer es darle para atrás vale ir moldándola lógicamente hace falta que haga la parte de abajo podría hacerla así me estoy ahorrando geometría yo ahora si yo cojo selecciono la parte de arriba vale en realidad estoy intentando usar la menos geometría posible vale porque si es verdad que se carga tiene bastante geometría lógicamente he hecho esto de esta manera para ahorrar geometría yo le digo la E y una I para que me haga la instrucción y se me pone ahí vale vean que se pone aquí si es verdad que no es la geometría correcta no sería la geometría correcta si fuéramos a hacer una ventana y que íbamos a acercarla y íbamos a hacerla no estaría correcta ya les digo que esto está mal pero como estamos haciendo un ahorro de geometría y esto se va a duplicar van a haber muchísimas ventanas pues entonces hoy una buena opción bien tenemos esta parte de aquí si es verdad que yo voy a seleccionarla en este caso si le voy a decir instrucción para que me haga los bordes a ver si la tengo aquí más o menos vale aquí si la tengo incluso este esta parte de aquí le voy a decir una instrucción hay muchas maneras de hacerlo no es esta no es la única manera ni tiene que ser así pero bueno yo lo hago así de esta manera y me ha ido bien ¿qué consigo con todo esto? pues vamos a hacerlo más hacia adelante vamos a ver cómo se nos quedaría mejor lo que me interesa es que sea móvil ¿no? yo lo puedo poner aquí adelante si quiero para que esto sea se puede levantar y cerrar puede ser vamos a hacerlo así móvil para que podemos trabajar con él así lógicamente entonces la parte que hice aquí atrás no va a servir de nada o sea lo cojo lo quito creo que es mejor hacerlo así x-phase y fíjense que bueno podemos hacer que esta parte sea la que se mueva hacia arriba puede hacerlo al revés incluso puede hacer que esta parte se mueva hacia abajo o también podemos hacer que las dos se muevan pero bueno no creo que sea tan interesante o tan importante instrucción un poquito aquí el siguiente paso vamos a guardar pues me voy aquí a añadir me voy a los modificadores que es el de array para hacer un duplicado ella automáticamente me lo pone en la derecha vamos a ver si es el que me interesa vamos a poner aquí para verlo y vamos a ponerle uno, dos, tres y cuatro 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 ventanas vamos a ponerlo así de fino pero podemos adaptarlo es decir si yo quisiera hacerlo un poquito más ancho lo voy aquí y lo hago un poquito más ancho me puede venir bien a la hora de hacer las esquinas vamos a hacer un pointlink más ancho y aquí también para que en el otro lado también me funcione bien pues ya tenemos la parte esta realizada muy fácilmente la tenemos realizada ahora lo que vamos a hacer es ponerle arriba para hacérselo arriba vamos a utilizar otro array le damos aquí array y en este caso me lo va a poner pegado en la parte de acá porque me lo va a duplicar igual yo le voy a decir que no que yo lo quiero este blender 2.90 esto ha cambiado un poco y para encontrar las herramientas las tienes aquí desplegadas vean que están todas las herramientas separadas aquí escondidas entonces el tema de las medidas está aquí habíamos dicho que es el eje y el que quiero y le voy a decir que yo quiero vamos a hacerlo con 4 plantas a lo mejor y vamos a poner aquí un 1 vean como se coloca y aquí le vamos a poner un 0 para que se me coloque justo encima ya tenemos esta parte realizada es decir bastante bien hecha aquí tenemos 4 vamos a ponerle 2 plantas vamos a ponerle 4 plantas incluso lo que estoy viendo es que en la parte de arriba debería de ver un poquito más de ancho para poder trabajar la azotea entonces simplemente con mover esto lo voy moviendo y lo voy adaptando para que arriba se me quede mejor así o una cosa así y después ya sí tenemos que darle un poco hacia arriba cuando apliquemos el array pues lo hacemos bien es hora de guardar vamos a guardar un compañero me preguntaba si vale la pena instalar este programa vale la pena instalarlo pero para trabajar las herramientas nuevas que hay y adaptarse al futuro de Blender porque Blender va a ir actualizándose pero si vas a hacer algo para un cliente o algo importante o un proyecto muy grande donde vas a llevar muchas horas recomiendo que lo hagas con la versión 283 que es la que en principio está bastante bien lograda y han revisado todos los fallos ¿no? bien creo que esto está correcto vamos a aplicarlo lo que hago es entonces voy a fill le digo save a guardar otra vez y le sumo simplemente le digo más y ya me lo está guardando como clase 2 edificio 2 vale ya lo tengo y entonces ahora si aplico para aplicarlo esto ha cambiado está aquí ahora en esta flechilla de aquí y le va a decir tenemos que hacerlo en tabulador en modo objeto y le vamos a decir aquí que aplicar vale el otro array también a aplicar y lo tenemos lo tenemos vean como que se ha quedado un poco más ordenado no tiene mucha geometría ¿no? porque yo lo hice de otra manera y no funcionaba tan correctamente bien ahora lo que vamos a hacer es duplicar esto podría hacer un array pero no me va a funcionar porque el array no me lo va a hacer esquinado ¿no? para hacerlo esquinado y terminarlo voy a coger y le voy a decir que en principio quiero que se me quede justo aquí le digo aquí le digo vamos a cogerle la rejilla para verlo mejor control D ya lo tengo me voy al 7 shift S para que se pueda gustar el centro R Z90 ya se me posiciona ahí ahora evidentemente tengo que ir trabajando con esto vean como en la línea yo me acerco muchísimo tiene que ser con rejilla porque si lo haces desde aquí no lo ves vale se te va a desaparecer tienes que hacerlo aquí en rejilla para ver esta línea entonces yo lo que hago es me voy aquí me bajo un poquito más acerco más si necesito acercarme para que se me quede el cursor 3D aquí y lo puedo acercar porque vean que si lo doy para atrás se me queda atrás para ello vamos aquí le damos a 3D el cursor y vean como el cursor 3D se va a colocar en el gizmo entonces es mucho más fácil acerco aquí voy aquí otra vez y se me acerca con el botón derecho bajo y lo voy pegando bien para hacer que se quede perfecto lo hemos puesto así de esa manera más cerca pero bueno para hacerlo más perfecto lo que vamos a hacer es curioso selecciono este selecciono este control J lo pongo todo en la misma pieza y luego le doy a tabulador para que me lo ponga en modo edición lo que voy a hacer ahora es simplemente seleccionar de alguna manera con esta parte de aquí a ver si desde aquí lo puedo hacer a ver no tengo que ser esquinado porque si no no me saldría vamos a seleccionar los vértices que tenemos conlleva en esta esquina si yo con la B selecciono este esto de aquí selecciono y lo voy soldando selecciono todo esto la M y le digo al centro vuelvo aquí la M la M y le digo al centro y así con todo también podemos hacer una cosa acercarlo muchísimo ponerlo uno encima del otro eso también puede ser importante y hacerlo también seleccionamos todo le damos la M y le puedo decir distancia esto lo que hace es si él encuentra un vértice que está sobrepuesto o duplicado él lo va a quitar si yo le doy aquí me va a decir que tiene 74 vértices que seguramente se van a hacer todos los vértices que están aquí pegados vamos a hacer la parte esta vale ahora cogemos esto con control D rotar en 90 grados no me interesa rotar 90 grados también serían 180 en realidad y vamos a ir pegándolo y vamos a ver si este vamos a acercarnos muchísimo para hacerlo bien porque vamos a intentar utilizar un truco que lo pongo aquí a ver que ocurre si me lo suelda con un modificador que hay aquí que se llama weld que esto lo que hace es soldarlo vamos a ver si me lo suelda vamos a ver vamos a ponerle el punto para que me lo acerque a ver si es capaz de soldármelo subándolo vean como me lo suelda vean como me lo suelda vamos a aplicarlo a ver si realmente está haciendo la función que debe hacer vamos a ir aquí a tabulador voy aquí clicar a ver que ocurre pues me lo soldó me lo soldó esto viene muy bien para ese tipo de opciones vamos a ver si aquí me lo soldó también también me lo soldó perfecto vamos a coger una opción vamos a coger toda esta parte de aquí arriba y vamos a utilizar si somos capaces una instrucción y en z y yo voy a utilizar este mismo esta misma opción para hacer varias cosas en principio voy a coger este control c le voy a decir e y en z y lo voy a bajar hasta aquí vamos a bajarlo también hasta aquí y este vamos a solucionarlo vamos a hacerlo un poquito más grande para ello shift s e s y voy a hacerle esta opción vamos a ver vale lo tengo ahí ahora este control r vamos a hacerle e shift s y una s para darle esta forma redondeada pero además le voy a decir que yo lo quiero control v para hacer un bisel un bisel de esta manera pero no lo voy a poner tanto vale y tenemos esa parte ya realizada del bisel tenemos este bisel y a lo mejor vamos a transformarlo hacerlo un pelín más pequeño porque creo que si yo cojo le presiono date cuenta que esto para que usted lo sepan tengo dos geometrías bueno en realidad son varias porque la ventana también si yo quiero seleccionar dentro de toda la geometría algo yo selecciono una parte de lo que yo quiero seleccionar y le digo la L y me va a seleccionar lo que corresponde a esa geometría dentro de este objeto vemos que hay una geometría flotante por decirlo así una encima de otra no se corresponde que es lo que hablaba antes cuanto más unificado esté todo mucho mejor tardarás mucho más también te lo digo así de claro pero te va a quedar mucho mejor todo a la hora de entregarlo a un trabajo y enseñarlo pues va a quedar mucho mejor todo una malla pero también se puede utilizarlo esto se puede usar también así vale vamos a modificar un poco esto porque creo que a lo mejor vale es if s es y haciéndole un poco esto así cambiamos un poco la forma esa cambiamos esa forma y además se me antoja esta pieza ponerla en p es decir p para separarla para hacerla en otra pieza separada y así lo trabajo con bebel para que no se me vea vean como me lo define le voy a poner un par de ellos y me lo define así entonces no tengo que estar dándole bebel a todo que no me interesa solo a esta parte para que se vea vean que diferencia yo tengo esto aquí me voy a añadir me voy a array vamos a hacer un array en este caso habíamos dicho que lo quiero aquí abajo o sea que en el eje x no va a ser tiene que ser en el eje y ponerle 1 pero 1 no va a ser ¿se acuerdan? que ahora necesito hacerlo de manera correcta vamos a ponerle 3 que son los que llevan vamos a vamos a hacerlo en menos para que baje y que estén los 3 en la misma altura por decirlo así vamos a ver si no pasa que no se ve muy bien vamos a hacerlo aquí así y así lo hacemos más fácil más recto más y acertamos un poco con el tema bien aquí ya tenemos esta opción vean que da el pego está bastante bien los 3 a ver en este caso fíjense como se ha quedado más abajo aquí están centrados vamos a guardar vamos a aplicar el array este que está aquí ¿se acuerdan? que para aplicarlo eran aquí esta parte de aquí y aplicar siempre tenía que ser en modo objeto ¿vale? lo tengo y ya tenemos nuestra parte del edificio casi realizada pero todavía queda un poquito para realizarlo vamos a hacer una opción porque en verdad vamos a ver si no tenemos que modificar nada porque creo que ya tenemos esta parte de aquí pero me gustaría hacer aquí en la esquina me gustaría hacer un borde vamos a ver si no me influye esta esquina que está aquí si no tendríamos que borrarla vamos a ver si lo podemos hacer bien ya tenemos esta parte de aquí ahora yo quiero ver si podemos tener una referencia coger referencia de algún lado en este caso no puedo cogerla de aquí porque no me deja pero si podría coger a lo mejor estas dos fíjense podría coger estas dos control D una P y arreglarlo voy a para trabajar con eso voy a tabulador para ir fuera selecciono la pieza me voy a la barra del ratón la barra del teclado numérico lo aíslo y lo arreglo aquí porque me puede servir para arreglarlo bien vamos a seleccionar nos quitemos la pieza aquí le vamos aquí shift S para que coja como referencia esa esquina shift S selecciono el vértice este y este por ejemplo SZ y 0 y se me queda recto y aquí abajo lo mismo shift S selecciono 2 SZ y 0 esto lo que está haciendo es que tomo referencia esta parte de aquí para que se me quede recto y vean que se quedó recto ya lo tengo me voy a a la parte del teclado numérico a la barra y tengo esa pieza ahí lo que pasa es que está muy larga vamos a hacerla un poco más fina vamos a ir trabajando con esto vale para cortarlo y que se me quede justo en el centro yo lo que voy a hacer es control R aquí tengo el centro control R en el centro vamos a ponerle otro control R en el centro y control R en el centro por ejemplo y lo que estoy haciendo es simplemente utilizo el control R para que se me queden los dos lados iguales una manera de hacerlo porque sé que el control R me va a dar una línea justamente en el centro X y face vean como ya ahora lo tengo los dos del mismo tamaño vamos a ver si puedo quitándole ya no me hace falta esto X disolver X vamos a ver como se me queda en la pieza si no se me queda muy grande para verlo todavía queda muy grande vamos a hacerlo un poquito más pequeño vamos a hacerlo desde aquí y así lo trabajamos control R de aquí si incluso yo creo que si podríamos hacerlo así en verdad no me desagrada X creo que puede quedar bien y vamos a bajarlo hacia abajo es decir lo que vamos a hacer es llegar hasta arriba y hacia abajo selecciono las aristas de arriba y vamos a llevarlo hasta arriba y este vamos a llevarlo hacia abajo aquí le vamos a hacer un aparte abajo también lo hemos terminado la entrada y demás bien vamos a hacerle aislarlo y vamos a darle a esto un poquito de destrucción destrucción el eje este si vamos a dejarlo así ya tenemos esa parte y vamos a hacerlo en los cuatro lados para ello vamos a hacerlo en los cuatro lados 7 vamos a ver si con el mirror lo puedo dejar justo en el mismo sitio voy a hacer un mirror a ver si me lo hace mirror me lo pone aquí pero si yo le digo que quiero que me lo tome como referencia a este no me funciona bien pues vamos a hacerlo voy a buscar con seleccion con A shift S y ahora me va a poner el centro me pone el cursor en el centro bien lo único que tengo que hacer ahora es decirle que el origen de esta pieza me la coloca aquí es decir si yo le digo ahora que el origen voy aquí selecciono esa pieza le digo que quiero el origen de esa pieza que me lo ponga ahí donde está el cursor 3D me va a quedar hasta aquí y se me pone aquí y ya se me adapta ahora ahora lo único que tengo que hacer es aceptarlo o aplicarlo y ahora hago otro mirror hacia el otro lado le digo un mirror que me lo ponga aquí ahora se buscó exacto está ahí ahora lo aplico para tenerlo ya aplicado y ya está lo necesitamos ahora hacerle la parte de arriba de sentársela quizás podemos utilizar este mismo esta misma opción vale que tenemos aquí que ya lo habíamos creado para eso shift S instrucción en S para que me haga una instrucción hacia afuera así bien y creo que deberíamos de un poquito más de shift S más grande a lo mejor porque esto tiene que tener vamos a hacerle control R aquí y vamos a ponerle a esta parte de aquí shift S una E y una S y le ponemos un poco más de presencia por decirlo así de aquí hay una cosa que también quiero hacer y es vamos a coger una de las partes la parte frontal y quiero darle aquí arriba pues esto vamos a hacerlo solo para trabajar esta parte de aquí lo subo un poco y lo llevo y vamos a hacerlo de dos en dos así la parte de abajo y la parte de arriba bueno la parte de abajo y arriba van a cambiar un poco voy a ponerlo así estos dos con shift S cursor centro la S y la I en este caso la X vale para agrandar un poco esto y esto lo vamos a poner un poquito por abajo y lo que vamos a hacer ahora es yo selecciono esto ahora voy a decir que yo quiero control D una P y lo vamos a hacer separado ahora con esta parte de aquí la selecciono con la A para seleccionarlo todo y hago una instrucción vean que hago una instrucción pero la parte de abajo a lo mejor vamos a hacer una instrucción que hace vale pero me hace esta forma y esta forma no la quiero entonces debo de trabajar un poco la forma no control Z vamos a darle hacia atrás y lo que quiero es que me haga un loop de soporte sigo con uno con la K desde aquí aquí hago un loop de soporte para que sea recto y lo tengo hecho a ver si esto lo tengo hecho ya vale pues la selecciono estos dos X y se lo veré y ya está lo tengo ahora si puedo trabajar vuelvo a repetir la geometría no es del todo correcta pero lo que estoy intentando ahorrar geometría yo a esta geometría no le voy a dar subdivisiones no necesito darle subdivisiones voy a ponerlo aquí y nos vamos otra vez con el tabulador y lo ponemos aquí bien ahora necesitaría vamos a suponer que estos vale que el de arriba también es más grande vamos a hacerlo también es decir tabulador para hacerlo desde aquí y con el 1 yo digo la K con la K me voy a con la K me voy aquí y aquí con la K también y deselecciono esto X disolvere vale ahora quito esta parte esta parte de aquí X disolvere en la parte de atrás está así no lo voy a cambiar y porque me quiero ahorrar geometría y sé que si ves el de atrás no voy a poderme ahorrar tanta geometría y tengo esta parte así ya realizada vamos a ponerle un poquito más adelante así y tenemos la ventana realizada ¿qué ocurre? que ahora necesito que todas estas ventanas lo tengan ¿cómo lo hago? pues lógicamente si lo hubiese hecho al principio hubiese quedado mejor porque lo hubiese hecho esta parte lo hubiese hecho una parte sola y después lo hubiese duplicado por las cuatro partes pero bueno en este caso lo hemos hecho así está bien hacerlo así también y podemos utilizar la raíz ¿se acuerdan? que yo sí voy al 1 tenemos que intentar colocarlo en el sitio vamos a verlo vale aquí serían 1950 1 950 a ver me equivoqué 1.950 y vamos a quitarle un pelín 19 punto sería 1.940 vamos a ver en el 30 1.930 ahí está en 30 lo tenemos vamos a decir ¿verdad? el desfase lo seguimos teniendo vamos a ver hasta el 4 vale 30 vale me pone 2 a ver si la última tiene desfase se ha quedado perfecto lo tenemos ¿ahora qué hago? pues simplemente lo mismo que he hecho hasta ahora ya tengo las 4 realizado podría aplicarlo podría aplicarlo para después hacerlo aquí vamos a hacerlo vamos a hacerlo con cabeza voy a utilizar esto para hacerlo de abajo selecciono este voy a coger el array este lo voy a vamos a poner un save y vamos a aplicarlo save a un incremento por si acaso que tenemos que volver hacia atrás y aplicar voy a coger otro array y habíamos hablado de que ahora hacia abajo ¿no? se mueve aquí esto lo pongo en 0 y aquí vamos trabajando vamos a ponerle como habíamos dicho esto no va a quedar justo justo no va a quedar vamos a ponerle ahora 3 a ver son 3 y 4 vamos a ajustar el desfase que esto tiene vale esto es mucho pues puede ser 705 vamos a poner el 704 vale aquí si me ha ajustado vamos a dejar el de la punta de abajo a ver si está ajustado un pelín 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 4 vamos a ponerle a ver vamos a ponerle 3 no 3 es mucho vamos a ponerle 4 5 4 vamos a ponerle vamos a ponerle 3 5 3 6 3 8 3 9 ahí estamos vamos a ver si se quedó bien sí lo tengo lo aplicamos también aplicar y voy a guardar aquí también y ya lo tengo ya tengo esta parte realizada con sus partes de aquí arriba lo que voy a hacer ahora vamos a un mirror y en verdad el mirror es el de abajo el de atrás el que me interesa es el de abajo el de a ver la z sí en verdad es la z no a ver sí vamos a ver qué hace si lo digo al edificio no me lo hace pues vamos a hacer lo mismo vamos a hacerle decirle que me tomo de referencia al centro de edificio ¿por qué? para que yo pueda hacer este de aquí es decir yo cojo tomo el edificio tabulador selecciono todo el edificio le digo sí y el cursor me lo va a poner aquí en el centro ahora yo voy a coger esta parte y le voy a decir que el cursor me lo pongo aquí y aquí transformar set origin al cursor 3D ahora está justo en el centro ¿vale? para el mirror necesita un centro el mirror hace referencia al centro del origen ¿no? entonces vamos a ver en este caso no en este caso vale en este caso tengo que coger quitar de aquí claro porque tenía el edificio seleccionado por eso no me funcionaba y fíjense como ahora que si me sale se me queda perfecto se me debería de quedar perfecto vamos a ver sí sí se me debería de quedar perfecto porque ha cogido el centro del edificio lo que es el centro de origen para poder hacer el mirror ¿no? colocar esto en esta parte de aquí en esto para ello tenemos que hacerlo y se me ocurre hacerlo pues voy a ver si si ya que tengo esto aquí eh voy a coger le digo control D rotar en Z 90 a ver que me hace me lo rota de esa manera rotar en Z ah claro en Z está en esta sí en Y y el ¿será ahí? entonces 90 debería de rodármelo justo en el sitio donde va la parte de abajo y después ya esto lo alargaremos un poquito más si nos hace falta vamos a coger y alargar un poco la parte de abajo para hacer la entrada nos faltaría seleccionamos la parte de abajo vamos a ver una instrucción para proteger un poco esa parte de arriba y otra instrucción en Z y lo ponemos aquí por ejemplo vamos a poner la entrada en esta parte de aquí vamos a dar una I de inserción se me separó para ello me voy aquí le pongo le quito lo de individual incluso le voy a dar otra I de inserción vale y a lo mejor le quito el loop de soporte ese que tiene ahí vale necesito que la puerta sea más chica esto me parece muy grande S la S y el eje Y X lo bajo así vamos a bajar esto un poco y vamos a coger todo esto aquí voy a hacer la puerta un poco más grande por si acaso para no tener la sensación de que la puerta es muy pequeña una cosa así y a lo mejor esto un poco más hacia allá S la S la X vale aquí aquí sí le voy a dar una I de inserción para después poder hacer el margen hago una instrucción hacia atrás por ejemplo hago una instrucción hacia afuera para tener esa opción a ver cómo se me está quedando esto bien vamos a hacer un control R aquí para hacer dos colores vale esta parte de abajo tenga otro color desde cuenta que esto tiene que llegar hasta abajo vamos a llevarlo hasta abajo con esta vamos a solucionarlo seleccionamos toda esta parte de aquí vamos a ponerlos aquí todos y que a lo mejor quizás lo ajustamos hasta el sitio por el 1 para ver exactamente hasta dónde tiene que quedarse hasta aquí bien pues tenemos esta opción y tenemos un edificio ya realizado podemos hacerle algunos cambios a este edificio desde cuenta que desde cuenta una cosa que lo que hemos hecho simplemente los accesorios también que hemos realizado en esta parte de aquí son accesorios que están menos este que está pegado pero estos están diferentes pegados de diferente manera eso quiere decir que podemos de alguna manera pues cambiarle esos accesorios o hacer un edificio más grande más corto lo que sea y hacer diferentes edificios por decirlo así en este caso está ya realizado vamos a hacerle a ponerle una una acera por ejemplo a este edificio lo voy a hacer con desde esta misma mira a ver a lo mejor puedo utilizar hasta incluso la parte de aquí arriba para hacer la acera sí voy a coger el control D Shift S voy a coger el borde S y voy a hacer así y tengo la acera ya desde arriba lo que voy a hacer es ahora con la L a ver voy a seleccionar a ver si presiono la acera todo voy a seleccionarlo porque está ahora con la P para que sea otra pieza diferente lo vamos a bajar y lo vamos a colocar justo en el sitio vale yo voy a coger esta parte de aquí y la voy a adaptar con el control 7 para la parte de abajo simplemente con seleccionar la parte de interna Shift S y meterla un poco hacia adentro la tengo y tenemos la acera lo que voy a hacer es un control R aquí para después bajarle la acera y hacerla destrucción y la Z tenemos esa acera por decirlo así aunque claro lógicamente lo estoy haciendo por dejarle una acera y que veamos el edificio pero lógicamente en esta parte de aquí si vamos por los dos edificios pues a lo mejor no pega mucho pero si por ejemplo cogemos y seleccionamos en todo esto control D podemos hacer una carretera de alguna manera algunos edificios lo que sea bueno tenemos la parte esta realizada vamos a hacerle aquí a lo mejor a ver como tenemos esta parte de aquí lo que si veo que vean que la parte se me ha quedado aquí mal para corregir eso vamos a dejarlo correcto vamos a los vértices seleccionamos uno shift S para poner el cursor en el vértice seleccionamos el resto con shift alt le decimos S, Z y el 0 y se va a quedar todas las malturas por si queremos hacer alguna cosilla aquí bien pues tenemos el edificio ya realizado algunas técnicas que hemos utilizado lo siguiente que vamos a hacer con este edificio es ponerle texturas una vez que le pongamos texturas pues podemos también darle iluminación y hacer otro tipo de opciones con este mismo edificio para poder trabajar con él bueno espero que les haya gustado el tutorial lo siguiente que vamos a hacer es ponerle texturas y darle un poquito de iluminación y demás y ya tenemos nuestro edificio terminado muchas gracias y nos vemos la próxima semana